El anticuario del perverso, colección mente y autoayuda. Ramón Campayo, desarrolla una mente prodigiosa. Uno la mente y la memoria. La mente. Es la facultad que tiene cada una de nuestras células para poder pensar, razonar, memorizar, imaginar, aprender, sentir, elegir, etc. Como en el cerebro poseemos infinidad de células más que en el resto del cuerpo, tenemos la sensación de que nuestra mente reside ahí, y ello es en cierto modo correcto. Nuestra mente es compleja y tiene capacidades conscientes y subconscientes. Por este motivo puede actuar de ambos modos. La conciencia la usamos exclusivamente para razonar y para elegir, y a veces, también para pensar, el pensamiento está controlado básicamente por nuestro subconsciente. En el subconsciente, en cambio, reinan sensaciones diferentes, y aquí es donde residen principalmente la memoria, los sentimientos y la imaginación, por lo que es donde nos vamos a centrar de manera especial. El inconsciente podríamos definirlo, como una parte del mencionado subconsciente, de difícil acceso, donde se archivan los traumas pasados como mecanismo de defensa. La memoria. Es la capacidad mental que nos permite guardar o retener una información o conjunto de datos. La memoria está intrínsecamente relacionada con el concepto de aprendizaje, siendo este el conocimiento y el razonamiento de lo memorizado. La memoria funciona como un almacén, entran, entran y salen datos, continuamente, y, como dije anteriormente, reside en la parte de la mente que llamamos subconsciente. Buena prueba de ello es que todo lo que vamos viendo o detectando por cualquiera de nuestros sentidos a lo largo del día es almacenado o memorizado inconscientemente, nosotros no lo provocamos, y ni siquiera nos damos cuenta. En cualquier momento del día podremos recordar fácilmente qué hemos estado haciendo en sus horas previas, o incluso en días pasados, y lo sabremos con facilidad, ya que lo hemos ido memorizando según iba transcurriendo ese tiempo. Este hecho ha sido posible gracias a un proceso de memorización totalmente inconsciente. Otra forma de demostrar que esa capacidad de almacenaje de datos reside en el subconsciente viene dada cuando a veces, en distintas circunstancias nos vemos incapaces de controlar nuestra memoria. Por ejemplo, en la realización de ciertos exámenes importantes la mayoría de las personas pueden padecer esa especie de parálisis cerebral, o de bloqueo mental, que, causado por un exceso de presión y de tensión emocional, llega incluso a impedir el correcto funcionamiento de nuestra memoria, al igual que el de otras facultades mentales. Si nuestra memoria fuese usada y controlada conscientemente, nunca se nos quedaría en blanco ni tampoco nos jugaría malas pasadas. ¿Cuántas veces se nos han quedado ciertos datos en la punta de la lengua y cuanto más nos esforzamos en intentar recordarlos más nos cuesta? ¿Quién no ha sido algunas veces traicionado por su memoria? Por recibir la memoria en el subconsciente, nunca podremos dominarla al 100%, aunque con práctica y entrenamiento sí lo haremos en un 99,9% de las ocasiones. Bien, ya sabemos que nuestra memoria es un almacén que sirve para guardar información. Da igual que ésta esté almacenada en forma de datos visuales, auditivos o de cualquier otro tipo. En cualquier caso, lo que de verdad nos interesa a nosotros ahora es conseguir sus llaves de acceso y, con ellas, el control absoluto de ese almacén. Por tanto, vamos a conocer sus mecanismos, a saber cómo funciona y también por qué motivos nos puede fallar a veces. En resumen, se trata de poder sacar el máximo rendimiento de nuestra memoria y de usarla de la manera más eficaz posible. Tipos de memoria. La memoria podemos clasificarla de dos formas distintas. A, atendiendo al tiempo que somos capaces de retener la información memorizada. De corto plazo, cuando, por ejemplo, nos dicen todos los dígitos de un número de teléfono y sucede que, si no los anotamos inmediatamente, se nos olvidan, pues solamente somos capaces de poder retenerlos durante unos pocos segundos. A veces nos repetimos dicho número para nosotros, de forma incesante, para escucharlo de nuestra propia voz y así poder recordarlo mejor hasta que lo anotemos. De medio plazo, cuando la información se retiene uno o dos días a lo sumo. De largo plazo, cuando es retenida meses o años y sólo requiere de pequeños estímulos para mantenerla nítida en nuestro recuerdo. A modo de ejemplo puede valemos el nombre de la ciudad donde nacimos, la imagen de la cara de un hermano o la voz de nuestro padre. B grande, atendiendo al sentido por el que percibimos el tipo de la información a memorizar. Así, la memoria puede ser visual, es la más importante y poderosa de todas, y gracias a ella podemos recordar las cosas que vemos. En el caso de un estudiante que está leyendo un texto, su mente puede proceder a transformar esas palabras que ve escritas en imágenes, las cuales forman la llamada memoria fotográfica, que no debe ser confundida con la memoria herética, siempre y cuando esta persona haya conseguido adquirir la destreza necesaria. Mientras una persona está leyendo se van produciendo una serie de enlaces, más o menos lógicos, de todos los datos que lee. Estos son interpretados por su mente subconsciente junto con los datos que esa persona memorizó anteriormente o que ya tenía adquiridos desde una época pasada. A la comprensión de los datos que la mente es capaz de retener o de asimilar es a lo que vamos a denominar aprendizaje. El estudiante sólo aprende cuando es capaz de razonar y de comprender lo que está memorizando. Esto es posible si trabaja con datos a los que llamaremos secuenciales, los cuales estudiaremos más adelante. Hay otro tipo de datos, llamados datos, puros, que no pueden ser razonados y que, por tanto, no pueden aprenderse, aunque sí pueden memorizarse fácil y profundamente en la memoria de largo plazo. También los veremos en breve. Observemos con atención, cómo distinguimos claramente entre los conceptos de memorizar y de aprender. Muchas personas pueden haber memorizado datos, pero a lo mejor ni siquiera saben que los han memorizado, con lo cual no han aprendido absolutamente nada. Para aprender hay que poder entender y razonar lo que ha sido memorizado, y además se ha de tener una clara conciencia de esos datos. La acción de aprender crea experiencia, es decir, aquella persona que ha aprendido algo podrá deducir sus conocimientos en el futuro cuando sea necesario, pudiendo entonces usarlos para algún fin. En cambio, el que ha memorizado a lo bruto, sin entendimiento, será incapaz de responder acertadamente cuando alguien le formule una pregunta planteada de forma distinta a como él la memorizó. Ahora quisiera desmitificar lo que normalmente se entiende por memoria fotográfica, es decir, lo que supuestamente poseen ciertas personas que, de una manera más o menos mágica y en un abrir y cerrar de ojos, les permite ir haciendo fotografías de todo lo que ven, por ejemplo de una habitación, y retener esa información nítidamente en su recuerdo, como si la estuviesen volviendo a ver. Esa idea es, completamente falsa y nadie puede hacer eso. Me incluyo yo también, por supuesto. Si es cierto que todos tenemos la capacidad para hacer o recordar pequeños flashes fotográficos, pero estos sólo perduran unas décimas de segundo en nuestra memoria, aunque pueden ser desarrollados con el entrenamiento. Constituyen la memoria eidética. En cualquier caso, la memoria más fuerte será aquella basada en imágenes, y más aún la que se componga de imágenes que posean movimiento, lo que yo denomino video mental. Sin duda, esta es la mayor arma memorística que todos los humanos poseemos para memorizar y también para poder leer velozmente. Fíjate, por ejemplo, lo bien que se nos queda la información de una película que estamos viendo en el video de nuestra casa. Ello es así porque precisamente estamos viendo esas imágenes en realidad. Pues bien, nosotros somos capaces de forzar la aparición de tales imágenes mentales aumentando la rapidez de nuestra lectura, incrementando así la velocidad de memorización de una manera impresionante. El resto de los sentidos que poseemos, también pueden hacemos memorizar una información, pero estos son realmente mucho menos eficaces. Siguiendo con ellos, y por orden de importancia, nos encontraríamos en el siguiente lugar con la memoria que funciona a través del oído, y que se denomina auditiva, una memoria muy usada diariamente y que nos permite, por ejemplo, memorizar y recordar una canción. Fíjate, que en primer lugar se memoriza y posteriormente se recuerda, por lo que, lógicamente, no podremos recordar nada que no hayamos memorizado con antelación. A veces puede llegar a costamos recordar una información ya memorizada, debido a ciertos mecanismos de censura inconsciente que poseemos y que son en realidad sistemas defensivos que utiliza nuestra mente de vez en cuando, para algunas personas lo hace con más frecuencia de la que ellos quisieran. Gustativa, sin necesidad de explicarla. ¿Quién no es capaz de recordar el sabor de su comida preferida? Sobre todo cuando la está comiendo otra vez. Olfativa, gracias a ella y a nuestro olfato podremos memorizar y recordar los olores. Táctil, recordando mediante el tacto las sensaciones que un día percibimos a través de nuestra piel. Finalmente, hay otro tipo de memoria interesante, la llamada memoria kinestésica, la cual nos permite realizar todo tipo de acciones y movimientos musculares que ya tenemos asimilados de manera completamente inercial e inconsciente, como, por ejemplo, andar, escribir o conducir un vehículo a motor. Es muy importante a tener en cuenta, para aquellos estudiantes que tengan que realizar exámenes prácticos, que la mejor manera de desarrollar este último tipo de memoria, la kinestésica, es precisamente practicando mucho tales actividades, intentando llevarlas a cabo de manera automática, sin pensar demasiado en lo que se está haciendo y, como no, actuando siempre con el mayor agrado posible. Información memorizable. Ya estamos empezando a iniciarnos en el apasionante mundo de la memoria, pero ¿qué tipo de información es memorizable? ¿Qué podemos memorizar realmente? Solamente podemos memorizar una cosa, datos. Los datos son los componentes de una información, y la información más sencilla posible estará compuesta por un solo dato. Por ejemplo, si yo digo, la capital de Francia es París. Aquí os estoy mostrando una información básica, compuesta por un solo dato. Os estoy dando un dato único de Francia, y este es que su capital es París. Esa información se compone de dos partes, o focos, que son Francia y París, así como de un enlace que es capital. El enlace es la relación que guarda el segundo foco, París, y que es en realidad el dato propiamente dicho, con el primero, Francia. En este caso, y tal y como expongo la frase anterior, Francia es la fuente origen del dato, está escrito antes, y representa, por tanto, el foco de salida. París es el foco de llegada o de destino del dato. Aunque pueda parecer lo mismo, no sería igual memorizar el dato al revés, intercambiando los focos y diciendo, París es la capital de Francia. El foco de salida deberá ser siempre el que represente una mayor magnitud, y en este caso lo es Francia respecto a París. Por tanto, la manera correcta de ordenar este dato para memorizarlo mejor sería. Francia, capital, París. Este tipo de dato es en realidad un dato puro, lo estudiaremos una línea más abajo. No olvidéis de ahora en adelante que, para memorizar datos, puros, siempre es mejor poner como fuente o origen del dato aquel foco que os sugiera una magnitud mayor o más importante. En este caso, y tal y como dije anteriormente, es evidente que Francia tiene una mayor magnitud, por ser una nación, que la ciudad de París. Por ello, y siempre que sea posible, memorizaremos el dato por el orden correcto. Foco mayor, enlace y foco menor. Observa y compara este orden con el que pusimos al principio del ejemplo, cuando decíamos, la capital de Francia es París. En este caso, la información es más difícil de memorizar, pues nos aparece ordenada así. Enlace, capital, foco mayor, Francia, foco menor, París. Si el orden del dato hubiese sido París es la capital de Francia, nos hubiese venido primero el foco menor París como salida del dato, y a su vez Francia como llegada. En este caso sería mejor cambiar el orden, tal y como te he explicado anteriormente. Quizá pueda parecerte todo esto un poco complicado, o al menos algo raro, pero es necesario que lo entendamos bien y que te familiarices con ello para seguir avanzando por el libro de la manera más exitosa. Nota, ten en cuenta que los términos que has leído antes, focos, enlaces, etc., así como los que vas a leer a continuación, datos, puros, secuenciales, son vocablos acuñados por mí y obedecen a los resultados de una profunda investigación. Al ser nuevos para ti, es normal que puedan parecerte algo complicados al principio, pero como están llenos de lógica y de fundamento, pronto te familiarizarás con ellos y los dominarás convenientemente. Tipos de datos memorizables. Cuando un estudiante se pone a leer un texto cualquiera, podrá comprobar fácilmente que la información o datos que va percibiendo pueden ser de dos tipos. A, datos puros. Son aquellos en los que no existe ningún tipo de relación ni de lógica entre ambos focos. Por ejemplo, si una persona quiere memorizar todas las capitales del mundo, comprobará que no existe ninguna relación lógica entre esa capital y su país. Porque ha de llamarse Pekín a la capital de China. ¿Qué tipo de lógica hay en ello? Podría ser cualquier otra ciudad, no. Yo nunca podré deducir el nombre de la capital de un país, cualquiera usando sólo el razonamiento, y si repito su nombre muchas veces quizá pueda llegar a retenerlo durante unas horas, o como mucho, y en el mejor de los casos, durante unos pocos días, poquísimos, desde luego, pero finalmente acabaré, sin duda alguna, olvidándolo, o lo que incluso puede ser peor, confundiéndolo, con los nombres de las capitales de otros países diferentes. Estos datos cuyos focos no están relacionados de manera lógica ni de forma más o menos predecible, y que hemos decidido llamar datos, puros, porque son pura y llanamente eso, datos sin más, son los predominantes en los exámenes tipo test, los que más abundan en sus preguntas. Son también los más difíciles de memorizar para cualquier persona que no sepa cómo hacerlo, justo a la inversa de lo que nos pasará a nosotros. Podemos decir sin temor equivocarnos que la densidad de datos, puros que haya en un tema, es decir, la cantidad o proporción existente de ellos, será lo que le marca a un estudiante, que no sabe estudiar, la dificultad para memorizar y retener dicho tema. Piensa que de momento sólo estamos haciendo un tanteo. Por lo pronto, simplemente te los estoy presentando, pero todavía no sabemos cómo memorizarlos. Eso vendrá un poco después. Veamos a continuación el segundo y último tipo de datos con el que nos vamos a encontrar mientras leemos, mientras estudiamos o mientras estamos viendo un documental o una película en el televisor de nuestra casa. Ve grande, datos secuenciales. Entre ellos existe una interconexión más o menos lógica o predecible, ya que obedecen a una determinada secuencia que a veces se puede incluso razonar o prever con cierta facilidad, ve ahí su nombre. Para el estudiante, estos datos constituyen el esqueleto de toda la información de cada uno de sus temas, pero no profundizan demasiado en ellos ni tampoco le van a proporcionar muchos detalles al respecto. Nada mejor que un buen ejemplo para comprender todo lo que estamos diciendo. Supongamos que queremos memorizar la película, o la historia, del transatlántico Titanic, cuya información es la equivalente a la de un libro de considerable tamaño. Pongo este ejemplo tan conocido con el fin de que el lector sepa, de la forma más aproximada posible, de que estamos hablando y así pueda seguirlo con la mayor facilidad. En dicha película nos aparecerán numerosos datos lógicos que responderán a secuencias más o menos predecibles y que, por similitud con esta palabra, he convenido en llamar los datos secuenciales. Entre estos datos secuenciales, unos más lógicos que otros, algunos de ellos los memorizaremos con mucha facilidad, ya que son realmente muy previsibles, podremos citar que, en primer lugar, y al principio de la película, debe existir un embarque de los pasajeros, que después, y tras una travesía de lujo, el barco chocará contra el iceberg, y, por ejemplo, no podría chocar contra él antes de empezar dicha travesía, lógicamente. Que tras el choque, y sólo después de éste, es cuando entrará el agua en el casco. Que luego vendrá el hundimiento del barco, a continuación lo hará el rescate de los supervivientes, etc. ¿Quién no puede razonar o predecir el orden lógico de estas secuencias? Es difícil confundimos o perdernos en los anteriores datos secuenciales porque nos permiten razonar el orden de la película sin ninguna dificultad. En otras palabras, los datos secuenciales son aquellos que una persona será capaz de contar a un amigo cuando salga del cine tras acabar de ver una película. Es decir, toda la información de la película que se ha quedado grabada en su memoria inconscientemente. Como dije anteriormente, estos datos forman el esqueleto de la información a memorizar, o ya memorizada, en este caso del citado largometraje, y no nos proporcionarán los detalles más profundos ni aquellos que se salgan de toda lógica o razonamiento. Tampoco los datos que dependan exclusivamente del azar, como la distancia recorrida por el transatlántico o el número de víctimas, que hubo tras su hundimiento. Pero, por otra parte, también existen en la película multitud de siatos, puros, que no tienen relación o lógica entre sí, como, por ejemplo, que se llamaba Carpatia el barco que llegó en socorro del malogrado transatlántico, que el Titanic se hundió el 14 de abril de 1912, que era un barco irlandés, podía haber sido inglés o de cualquier otro país, no, etc. Son ejemplos de datos, puros, aquellos carentes de toda lógica y ante los cuales no podemos deducir ni predecir ninguna otra información. Por el contrario, en los datos secuenciales sí podremos deducir que solamente se podrá ir el barco a pique después de chocar contra el iceberg, y no antes. Entre los datos, puros más habituales encontraremos todas las fechas, números, medidas, cantidades, etc. Estos datos solamente se pueden memorizar mediante la técnica de acciones, o de asociaciones, inverosímiles, pero los estudiantes siempre usan la ineficaz técnica de la repetición continua. Esta técnica de la repetición en la memorización de los datos, puros deja mucho que desear y podríamos llegar a un examen, por ejemplo, sin ser capaces de recordar si el mencionado barco se hundió el 14 de abril de 1912, o si, por el contrario, fue el 12 de abril de 1914. Nos podría surgir entonces esta terrible duda a pesar de haber repasado y repetido la fecha innumerables veces durante la memorización del tema y en sus repasos, a pesar de haberla memorizado perfectamente. ¿Qué estudiante no ha tenido alguna vez una duda similar? La técnica de la repetición empleada para memorizar los datos, puros, como fácilmente se puede comprobar, resultaría además sumamente desagradable de usar, ya que equivaldría a repetir una y otra vez la fecha, como si fuésemos papagayos, y, por si fuese poco, nos podría dejar en la estacada durante el examen o en cualquier otro momento. Más adelante explicaremos con detenimiento y con ejemplos la forma adecuada de memorizar este tipo de datos, la cual es por medio de asociaciones inverosímiles. Dime ahora qué sucede cuando vemos una película una o dos veces. ¿Verdad que se nos queda memorizada al menos en su mayor parte, fácilmente y sin esfuerzo? Por lo tanto, la manera correcta de memorizar una película, o un tema cualquiera, será viéndola entera varias veces, pero de un solo tirón, y no estando con el mando del vídeo continuamente parándola, retrocediéndola y viendo las secuencias muchas veces seguidas, como sucede cuando un estudiante coge un libro y lee repetidamente un texto, o la misma página, una y otra vez, volviendo incesantemente hacia atrás. ¿No sería muy desagradable ver así dicha película? Recordemos que estudiar debe parecerse a ver una película en el vídeo de casa. En caso contrario estamos haciendo algo mal. Al ver dicha película entera, sin interrupciones, conoceremos mucho mejor su idea general, la cual será el esqueleto o soporte de toda la información que nos transmita. Este soporte o esqueleto estará constituido por todos sus datos secuenciales y, para memorizarlos, nada mejor en este caso que la utilización de la técnica de la repetición. Por supuesto que, tal y como hemos dicho antes, la película tendrá también muchos datos, puros, como los nombres de las ciudades, de las personas, las fechas, las cantidades, ciertas escenas fortuitas o azarosas, etc., que habrá que ir memorizando por separado con la técnica de las asociaciones inverosímiles, la cual muy pronto estudiaremos. Dirección de la memorización. Vamos a aprender ahora una regla general de suma importancia a la hora de estudiar, la cual se podrá empezar a aplicar inmediatamente. Debemos memorizar siempre de más a menos. Es decir, de mayor a menor extensión, de mayor rango a menor, e inversamente de menor profundidad y detalle en la información a mayor. Según la norma anterior, si queremos memorizar una película, deberemos verla inicialmente de un tirón, trabajando así y en primer lugar con su completa extensión. Igual sucedería con un libro o con un tema. Insisto, se estudia de más a menos, justo al contrario que sucede con la profundidad y con el detalle de la película o del tema en cuestión, los cuales irán progresivamente en aumento de menos a más. Esto es algo muy lógico, aunque al principio, al ver la película por primera vez muchos de sus detalles no los entenderemos o nos pasarán inadvertidos, pero aún así deberemos verla de un solo tirón, pues siempre nos será más cómodo y a la larga más eficaz. Cuando la veamos por segunda o por tercera vez y ya nos sea muy familiar, llegará entonces el momento de buscar profundidad en sus detalles, en las escenas más difíciles que contenga, pero esto es algo que también deberemos hacer poco a poco. Así iremos introduciéndonos de manera progresiva en los detalles más complejos y minuciosos, pues cada vez tendremos una mayor preparación para ello. Haremos lo mismo con los temas. Si pretendemos conocerlos al principio en toda su profundidad, en vez de trabajar con ellos primeramente en su extensión y de manera más superficial, fijándonos exclusivamente en sus detalles más sencillos, lo más probable es que acabemos viéndolos más complicados de lo que realmente son y quizá lleguemos a sentirnos un poco asustados, o cuando menos algo desanimados, aparte de que indudablemente nos costará mucho más trabajo memorizarlos así. Por esta razón, no deberemos preocuparnos si ciertos datos no se nos quedan bien grabados en la memoria al leer por primera vez un tema. Todo estudiante habrá observado que muchas dudas que le surgen mientras estudia quedan solventadas un poco más adelante, en el mismo tema o en otros posteriores, a medida que va adquiriendo más conocimientos y a la vez que se van solidificando y completando los que ya tenía. Es lo mismo que nos puede suceder con algunas secuencias de una película de cine que veamos algo confusas o que no entendamos bien. Con frecuencia llegamos a comprenderlas al final, pero de momento, y para no perder la concentración y la motivación, lo mejor es dejarlas pasar por alto, no pensar en ellas y seguir viendo la película hasta el final. Todo sea por ganar motivación y un tiempo valioso, el cual se desperdiciaría si nuestro estudiante se detuviese demasiado tiempo al encontrarse por primera vez con una duda en la película, o similarmente con alguna parte del tema que esté estudiando que sea más profunda o difícil de comprender. Por tanto, está claro que si nuestra pretensión es memorizar un libro o un tema en concreto deberemos leerlo como si de una película se tratase, intentando ver y oír la información que vamos leyendo al igual que haríamos con las escenas de esa película, evitando el volver continuamente hacia atrás. Sería sumamente desagradable parar la película con el mando a distancia del vídeo y estar repitiendo una y otra vez cada escena. De este modo, lo más importante al principio será entonces captar bien la idea general o esqueleto de la información, datos secuenciales. Insisto por última vez, es mejor ver inicialmente cada tema o cada materia en toda su extensión y con poca profundidad. Esta deberá ir aumentando en repasos sucesivos, según vayamos dominando la estructura general del tema. Cuando veamos la película dos o tres veces, es evidente que su esqueleto lo tendremos bien memorizado. Sin embargo, no habremos podido memorizar todavía sus datos, puros, los cuales deberemos asociar mediante acciones inverosímiles. Fíjate en que todo lo que te estoy explicando está intrínsecamente recogido en nuestra naturaleza interior y tiene relación directa con nuestra manera de ser y con nuestro comportamiento. Dicho de otro modo, no te estoy diciendo nada que en el fondo no sepas. Sistemas de memorización. Dependiendo del tipo de datos que contenga, cualquier información que caiga en nuestras manos podremos memorizarla de alguna de estas tres diferentes maneras. El razonamiento. Fíjate, que el aprendizaje tiene una enorme importancia a la hora de entender y contestar a las preguntas que nos van a aparecer en los exámenes tipo test, cuya información sobre ellas ya debimos memorizar y razonar convenientemente en su día, puesto que es en la resolución de este tipo de pruebas, así como en su preparación, donde la necesidad del razonamiento se vuelve más patente. El razonamiento se usa con mucho éxito para memorizar temas de física o de matemáticas, por ejemplo, con abundancia de fórmulas, leyes, etc. También en distintos tipos de temario o partes de un tema en los que sus datos estén conectados por una determinada lógica, es decir, cuando se trate de aprender datos cuyas secuencias sean perfectamente deducibles por medio de la razón. Por otra parte, y también haciendo uso del razonamiento como sistema de memorización y aprendizaje, podremos deducir por nosotros mismos conocimientos nuevos basándonos en otros que ya tuviésemos aprendidos, además de consolidar de igual modo los que ya sabíamos. Pero, lógicamente, no todos los datos que queremos memorizar se pueden razonar. Por ello tendremos que recurrir con mucha frecuencia a los otros dos sistemas de memorización posibles. La repetición. Es evidente que en el ejemplo que puse de memoria a corto plazo lo que hacemos es repetir de manera ininterrumpida el número de teléfono que nos han facilitado, y hacer posible en voz alta, para usar también la memoria auditiva, hasta que podamos anotarlo en un papel. La repetición es el sistema de memorizar más usado por los estudiantes, pero no se utiliza normalmente de la manera más efectiva posible. Hemos dicho con anterioridad que memorizar un tema debía ser similar a ver una película en el video de casa, sin interrupciones. Se trata de verla entera, dando prioridad inicialmente a su extensión, y así, tras verla varias veces en días sucesivos, habremos usado correctamente el sistema de repetición y memorizado sus datos secuenciales de la forma más eficaz que existe. Más adelante, en el capítulo, que trata acerca de la preparación del temario, volveremos a tratar sobre este tipo de memorización en mayor profundidad. Acciones o asociaciones inverosímiles. Cuando vemos algo muy curioso, alguna acción que nos llama poderosamente la atención, algo que esté totalmente fuera de lo normal y que nos resulte increíble. ¿Qué sucede? Lo que sucede entonces es que esos datos tan extraordinarios, que vemos llamarán poderosamente la atención de nuestro subconsciente y se quedarán solidariamente archivados en nuestra memoria de largo plazo. Si de repente viésemos, por ejemplo, que nuestro perro empezase a hacer malabares con tres naranjas, ¿no nos acordaríamos para siempre de ese momento? Vaya que sí. Y probablemente nos acordaríamos también de todo lo que sucedió durante ese día. Podríamos responder sin ningún tipo de dificultad a todas estas preguntas. ¿Qué estábamos haciendo nosotros antes de presencial esa escena tan increíble? ¿Cómo fueron las naranjas a parar a las patas de nuestra mascota? ¿Qué hicimos cuando terminó esa actuación? Etcétera. Nos acordaríamos perfectamente de todo, por muchos años que transcurriesen después. La memoria basada en las acciones inverosímiles se revela como la más poderosa de todas ellas, debido el enorme interés que mostrará nuestro subconsciente, donde reside la memoria, para almacenar y no perder tan especial, única y valiosa información, por eso la vamos a llamar supermemoria. Fin del capítulo, 1 La mente y la memoria. La mente. Título, Desarrolla una mente prodigiosa, por Ramón Campayo.